Del primer libro de Samuel. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Siló, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida. Y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo, ¿Has bebido mucho? Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase. Pero Ana le respondió, No señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena. Entonces le dijo Elí, Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó, Ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido, y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano, y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. El Caná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, Al Señor se lo pedí. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a los siete hijos, mientras la madre de muchos quedaba al día. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Elevanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes, y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Evangelio según San Marcos Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Cafarnaúm. El sábado Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban admirados de sus enseñanzas, pues cuando les hablaba, lo hacía con autoridad, y no como los maestros de la ley. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo te conozco. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo, Cállate, sal de este hombre. El espíritu malo salió gritando y haciendo que el hombre se pusiera a temblar muy fuerte. La gente se quedó muy asombrada y se preguntaba, ¿Qué es esto? ¿Una nueva enseñanza? ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Con autoridad y poder ordena a los espíritus malos que salgan. Y ellos obedecen. Y Jesús se hizo famoso en toda la región de Galilea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!